Shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trio de Judá. No hemos utilizado este aparato de audio. Esperemos que funcione bien. Si no, pues, esperemos que se nos comunique para poder hacer lo posible para reemplazar el video. Esperemos que todo el equipo funcione. Habíamos tenido un poco de complicaciones en algunas ocasiones. Esperemos que no sea la situación en este caso. No hemos estado grabando ya por bastante tiempo. Y esta presentación que vamos a traer al frente no es nada especial, aunque sí lo es porque es en referencia a Ras Alonso Teferri, y la revelación en Cristo. Aunque quizás no toquemos temas bíblicos en esta ocasión. Mientras nos acomodamos, tomamos un segundo para dar gracias a todos, si no lo hemos hecho. Gracias a todos quienes continúan en el Camino Rastafari, estudiando, haciendo lo máximo en sus esfuerzos humanos para aproximar nuestra vida como ese buen ejemplo que se ha establecido por Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, y nos los ha confirmado nuestro Padre, Padre Santo, que en Amado Ejérsela así. Nuestra sobrina está participando, pues, en una escuela como he requerido. No tiene caso mencionar qué grado o a qué nivel está estudiando, pero este es el libro de historia, el cual están utilizando. Y vamos a investigar unas cuantas cosas aquí, en particular en relación a Etiopía. Lo que se nos hizo muy curioso es que este libro está, pues, no sé si alcanzan a ver aquí, a ver, el logotipo este que dice CNN, creo que está aquí, dice CNNFYI.com. Me imagino que son los acronyms, no sé cómo se traduciera eso al inglés, pero son como, en lugar de la primera palabra, ponen, pues, la primera letra y tiene que representar, pues, la frase completa. Entonces sería, para tu información punto com, CNN para tu información punto com, F-Y-I sería, pues, traducido en la inglesa con su palabra completa, foryourinformation.com, CNN. Lo que se nos hace curioso con esto de CNN es que es una, es una compañía de televisión, noticiera. Entonces, los medios, interfiriendo con los libros escolares y, pues, no presentando un trabajo completo y justo en relación a Etiopía con los acontecimientos de la historia mundial. Ahora, pues, aunque a nuestra sorpresa, quizás por los esfuerzos de todo llamado y fiel y verdadero escogido Rastafari, tomando en nosotros este nuevo nombre, entregado a nosotros por nuestro padre y, de hecho, por qué no mencionarlo, en la entrevista, entrevista que se lleva a cabo en Canadá, en el país de Canadá, en el tren, hacen, le dan entrevista a su majestad imperial. Y entonces, en este momento, solamente quisiera recordarles cómo nos llaman por otro nuevo nombre cuando le dicen, hay millones de cristianos, su majestad imperial, alrededor del mundo que lo consideran a usted la reencarnación de Jesús Cristo. Ahora no para ir en detalle en relación a qué es lo que se platica durante la entrevista y, en especial, la respuesta que se da de parte de su majestad imperial, Jalí Salazar I. La respuesta esa que entrega esa pregunta muy importante, cuál es de gran significancia, más en este momento no platicaremos acerca de ella. Pero responde la primera parte de su respuesta cuando nos llama por un nuevo nombre, dice su majestad imperial, Jalí Salazar I. Bueno, dice, he escuchado de esta idea y también he hablado con ciertos rasteferri, con ciertos rastafari. Entonces, su majestad imperial hay que considerar que es una persona, aunque no educada en el sistema moderno, una persona muy avanzada. O sea, no hay manera de explicar qué tipo de persona es su majestad. O sea, la historia testifica en nosotros igual a su grandeza. Lo que queríamos establecer, básicamente, es que no es una persona, su majestad imperial, incapaz de poner su máximo esfuerzo en atención a la pregunta que se le hace. En otras palabras, cuando le dicen con claridad, Hay millones de cristianos alrededor del mundo, su majestad, que lo consideran la reencarnación de Jesús Cristo. La pregunta y él quien la hace, lo dice muy claro. Hay millones de cristianos, de cristianos, y su majestad imperial contesta a la pregunta diciendo, he hablado con ciertos rastafari. Y les he dicho muy claro, entonces, el nuevo nombre, solamente lo traemos a la memoria porque vale la pena. Y es, sin duda, el cumplimiento de esas escrituras en donde nos llama por un nuevo nombre. Porque recuerden que en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 17, en la oración que hace Jesús Cristo, de hecho, habla en el Espíritu Santo porque en algún punto, entre los primeros versículos, se menciona él mismo en la persona, en el Espíritu Santo, o sea, la personalidad del Espíritu, nombra a Jesús Cristo por nombre. Y entonces habla de haber entregado y guardado a estos quienes el Padre tenía y que de mano del Padre fueron entregados a manos del Hijo. Vemos que Jesús Cristo, incluso el Espíritu Santo afirmando que Jesús Cristo es el nombre del Hijo en quien hayamos salvación. Pero recuerda que Jesús Cristo pide por estos quienes están en el mundo, no desea que seamos sacados del mundo, pero que seamos protegidos del mundo y no hechos corruptos estando en el mundo. Entonces pide por estos, en especial, quienes han guardado en tu nombre, dice, en el nombre del Padre. Entonces el Padre Santo es Jalísela, así primero, y vemos que el Padre Santo nos ha llamado por un nuevo nombre. He hablado con ciertos rastroferri, entonces es responsabilidad nuestra ser verdaderos y ciertos en nuestra fe. Un breve comentario en relación a eso. Y para agregar a otro comentario que habíamos hecho ahora, regresando a este libro, a mi sorpresa, hay información en relación a Etiopía, pero encontramos un patrón. Encontramos el hecho que se evita, y pues, no sé qué decir, siquiera se está mencionando más, con más frecuencia el nombre de Etiopía, y se está revelando la historia, pero como que mucha casualidad que intentan negar la historia reciente. De hecho, en una letra que nosotros habíamos hecho como propuesta para enviar a las iglesias etíopes ortodoxas, habíamos nosotros hecho mención, o habíamos hecho mencionar algo en relación, y ya olvidamos qué estamos diciendo, hablábamos de que se debe establecer un sistema educativo dentro de la iglesia ortodoxa etíope, empezando con las Américas, establecidas aquí alrededor de las Américas. Mencionamos nosotros en esa letra o carta de propuesta, epístola se podría decir, que es necesario educar a los etíopes, especialmente, no, pues, a esta edad y en este tiempo a todo etíope, esa parte de la historia moderna, la cual se niega a los mismos etíopes, y pues el resto del mundo ignora, quizás con igual o más fuerza, y da la casualidad que es la misma parte de la historia que este libro no contiene. Y ahora se nos... y la parte de la historia moderna de la que hablamos es precisamente desde la fecha 1892, al nacer Lich Teferi, hasta alrededor de las fechas 1974-75, cuando suponen ellos que Haley Selassie muere, pero vive, nosotros lo sabemos, lo declaramos, lo testificamos y vivimos, lo expresamos en completo, así es que no hay necesidad de prestar atención en lo que nunca va a ser, porque nunca ha sido y nunca lo será. Pero Él vive, siempre lo ha vivido, y continuará viviendo, para siempre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, regresando a educar a la gente etíope en respecto a este periodo de tiempo, o sea, la historia, pero no la historia antigua, sino empecemos con la historia moderna, la que ignoran. ¿Por qué la ignoran? Quizás porque sea el reino de Haley Selassie I, y pues eso entonces ya empieza a obstruir con otras mentiras que han ellos promulgado como verdad, y pues esto da luz a que no lo es verdad lo que proponen educar a la gente, o el material que utilizan para educar a la gente, aunque utilizan material verdadero, no incluyen la completa historia. Y no digo que iba a ser la más grande diferencia, porque pues la mayor parte de la gente simplemente no le interesa, pero al menos iba a empezar a prestar atención más oídos en las calles, cuando uno empieza a hablar algo que siquiera ellos ya tienen una referencia de decir, sí, recuerdo que en un libro de la escuela se habló de esto, entonces ya hay más oportunidad para ejercer un buen ministro en persona, atado al hecho que al menos haya establecido un breve conocimiento del tema relevante. Entonces eso en sí hace mucha diferencia, más que pues estamos aquí para salvar al yo y al yo, y después quien alcance a rozar con la bendición que trae Rastafari, hacemos lo máximo para interpretar nuestra responsabilidad a lo máximo de nuestra habilidad, y ejecutarla en amor y en paz, en tranquilidad, para pues contaminar el mundo, pero con las vibraciones que son positivas que trae solamente el Rastafari, y muchas otras gentes, no negamos el hecho que ellos igual traen vibras positivas, pero Rastafari trae su vibra positiva en particular, que es como ninguna otra, al cabo si el Padre se nos ha manifestado en la carne, así como prometido en las escrituras a través de Cristo Jesús, que es uno en las escrituras, es la misma palabra que fue escrita, Él manifestó la misma palabra, pero en su espíritu actual, y en el espíritu ese mismo pensamiento que se manifestó al pensarlo, Jesús Cristo es la expresa imagen de eso que se pensó y se ha manifestado, así es que dio luz y dio vida a la palabra, la misma palabra que nosotros guardamos como nuestra gloria, y nosotros igual debemos demostrarnos aprobados ante a Él o frente a Él, en el hecho que nos aproximamos lo más posible a esa vida ejemplar que se ha establecido por Jesús Cristo, y como lo hemos dicho, confirmado por el Padre Jalil Zelazio I. Regresando al libro, evitan la parte de la historia moderna etíope de 1892 a 1975 más o menos, o 74 o 76, da igual, ¿por qué? Pues hemos dado una opinión, un comentario acerca de por qué esto puede ser, pero la razón que es tan significante y por qué tenemos que enseñar acerca de esto, es porque después de 1974, el nombrar el nombre Jalil Zelazio I no se permitía, el guardar retratos, fotos, fotografías de Jalil Zelazio I, pinturas, era ilegal, el nombrar su nombre, se castigaba, o sea, era una cosa que se, o sea, la verdad de la historia moderna, en particular en relación con Jalil Zelazio I y el imperio etíope moderno, la reinstitución del reino davídico, de la casa davídica, el tabernáculo davídico, y damos gracias a la autoridad Baruch Hashem, que estamos de hecho en estas fiestas, en estos tiempos, octubre 17, 2016, son las 4.28 minutos pm, en esta tarde celebramos, creo que es el segundo día de Sukkot, Tent of Meetings, las tiendas, la fiesta de las tiendas, disculpen si no tengo la referencia bíblica exacta, pero pues continuemos, ese no es el tema, aunque pues si se relaciona porque pues el tabernáculo de David se ha alzado, y como lo alzamos, pues Jalil Zelazio I, Tiferet, la belleza, el esplendor, la majestía, la majestad, o sea, la belleza, la hermosura, de saber que la palabra es hecha carne, en él hay reverencia, que es esa misma, que es esa misma belleza, entonces tenemos en el hebreo, ya me estoy desviando, pero pues para, para, para hablar un poco acerca de Sukkot, de hecho, mejor a desviarnos y hablar un poco acerca de eso, tenemos Sukkot, el levantar, el tabernáculo, el tabernáculo donde nos encontramos en cita, o citados con él, quien somos uno, porque acaba de pasar la fiesta, la fiesta de Yom Kepor, en donde el día de nuestro, de quien nos cubre, del, del, lo llaman el día de la reconciliación, reconciliados en uno, en la primera fuerza de la Trinidad, porque un Dios, un Dios es, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ahad, o sea, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y uno somos en espíritu y en verdad, entonces tenemos la restauración del tabernáculo de David, en Etiopia, y tenemos Jalis Elasi que resucita en nosotros, que es el cuerpo humano, que es el tabernáculo que debemos alzar en Cristo Jesús, con la misma palabra que construye ese cuerpo que da vida y que da a luz a las naciones, entonces hay un breve comentario en relación a eso, me retiro de ese tema, porque pues no fue la meditación inicial que teníamos pensado traer al frente, pero pues lo dicho es dicho y continuemos, ahora queremos hablar, bueno, que decíamos, que es importante educar a los itiopes acerca de esa parte de la historia moderna que les han negado, porque entonces fuera de esto no podemos culpar los que no acepten a Jalis Elasi al menos por el gran hombre que es, no necesariamente aceptar su divinidad, pero en muchos casos ni siquiera pueden aceptar que es una buena persona, por tanto, tanta mala fama que le han dado y tanta mentira que han promulgado en forma pretendiendo o distribuyéndola como si fuera verdad, entonces por eso es necesario aprender y pues da la casualidad que de lo que es necesario aprender es lo que no incluyen en este mismo libro de historia, aunque a nuestra sorpresa si hablan un poco de la historia de Etiopía, por ejemplo, aquí dice, los efectos o el efecto del imperialismo en África, lo vamos a traducir en forma improvisada, que tengan paciencia y continuamos diciendo, el imperialismo fue una experiencia difícil para todo África, en la mayor parte de áreas los europeos controlaban todo nivel de gobierno, esto significaba que ellos controlaban las vidas de las personas, de la gente, los europeos basaban este tipo de gobierno en su creencia que los africanos no eran capaces de reinar sobre ellos mismos, esta forma de reinar es llamado el paternalismo, los europeos gobernaban a sus colonias en la misma forma que los padres guían a sus hijos, no todo lo que dicen es basado a hechos, porque ese es un clamo muy difícil de sostener, porque pues hay un maltrato muy diferente que un padre o padres de amor a sus hijos, aunque se debe de dar un trato pesado en algunas ocasiones, no un maltrato, o sea, traumante, como sucedió o como practicaron los europeos sobre sus colonias africanas, entonces pues muy difícil decir que esto se puede recibir como hecho verdadero, o sea, es una opinión y pues muy mal basada, dado a la evidencia histórica de los acontecimientos en la colonización de los europeos sobre África, solamente ese breve comentario, dice, lo es verdad que África sí recibió algunos beneficios del imperialismo, nuevas cosechas y nuevas formas de cosechar, fueron introducidas en muchas áreas, medicina europea ayudó a la gente a vivir más largas y vidas saludables, a ver, un segundo, ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Quieres decirlo? ¿Cómo es lo que es? ¿Cómo es un pequeño regalo? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Gracias, 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 bienvenidos a todos. Sí, bienvenidos a todos. Ok, no te voy a contestar. Gracias por todos los informes que nos han ido, gracias por todos los videos. ¡Suscríbete a todos los videos! la situación en Tijuana y en Mexicali, pero nos preen por el mundo haitiano, nos preen por el nombre de Jesucristo y Yeshua HaMashiach. Nos preen por ustedes, gente de México, gente de Haiti, nuevas familias, nuevas transiciones, cosas que están sucediendo. No entiendo lo que está sucediendo. No entiendo realmente lo que está sucediendo, pero tenemos que entender que ya lo tiene. Y en fin de la manera, tenemos que entender, es lo que tenemos que ayudar. ¡Édez a niños! ¡Nos besoins! ¡Ai de los haitianos en Mexicali! ¡Ai de los monos! ¡Show the people your love! ¡Help them help you! Es muy frustrante, es muy frustrante. ¡Gosh! ¡Gone through the jungles! ¡And es un miracle que te viva! ¡Tú es un miracle! ¡Tú es lo que te viva! Pero le prensa antes de Dios. Lleva el Señor, Yahshua, el Dios de Cristo. Jesús, por favor, ayudar a ellos. Hay que hacer buen mundo, su hospitalidad. Buen, hacer propietario, ayudar a los mexicanos. No se frustrae con ellos. Ellos ayudan, todos estamos en una situación tranquila. Es un país muy raro, Estados Unidos. Creo que es... Un país que comprende. Los Estados Unidos. No es un placer, pero es un tema de la gente. Así que, ¡repeza! ¡Aidez-me! un pobre hombre vino aquí con ella, pero nos ayudamos, nos ayudamos, ok, we need you to pray, be strong, recently we found out there's 120 billion dollars of oil en Haití, do you want me to translate this or should I do that later, ok, you can do it later, but, you can do it later, but, comprenez, c'est l'huile, c'est the gold, it's the oil on Haití, have faith, just have faith, we don't understand what it is, but you are the gold, Rastafari is here to help you, Rassil, c'est de Rass, vous connaissez son monde levitical, ok, so Levi's, so strong and be propre, ok, clean, be put, e demon, e be kind, have love, ok, we're gonna check for the car, ok, I'll be right now, so, all right, bless and love, shalom, emmael, emmael, no, no, emmael, 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 sainte, santa, porque pues su apellido, da la casualidad, es santa, vamos a tener que pausar, porque vamos a salir, una emergencia del automóvil, más que, ¿qué dijo? No estoy seguro, porque no hablo crío o francés, parle-vous francés, no hablo francés, ¿qué iba a decir? Más que lo que hizo referencia es el hecho que, ¿qué casualidad yo puedo representar a México, mexicano? Ella puede, en ciertos casos, representar su nacionalidad de Haití, y pues hemos aprendido que en las fronteras de México con Estados Unidos, hay una populación grandísima y cada día incrementando de haitianos o haitianos, en su búsqueda de refugio, e intentando penetrar la frontera americana, norteamericana, y pues para establecer una mejor vida, y pues qué bendición, de hecho, la última vez que nos fijamos, habían alrededor de 8 mil a 10 mil haitianos populando las calles de Tijuana, frente a la frontera, en estado de refugios, y pues preparándose para quizás obtener entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, y pues finalizamos este video, porque tenemos que salir diciendo que México tiene la oportunidad de demostrarse humildes y bienvenidos, gente que le da bienvenida, gente que la necesita, en este caso, a familiares de nuestra misma hermana Emanuel Kedist, entonces, gente Emanuel, hermana Emanuel, ¿qué podríamos decir? A eso se refería, de eso hablaba, creo que les daba mensaje a los haitianos de cómo comportarse, al menos unos tips, unos consejos de que sean limpios, creo que mencionó algo así, que no se frustren, de hecho, diríamos que hasta este momento México se ha comportado valiente en su coraje o en su habilidad de poder recibir a los haitianos como refugios, y más que encontramos que gente en los Estados Unidos, o otra gente que quiere responder como por la palabra o la boca de todo México, quiere empezar a decir que los mexicanos no quieren a los haitianos y que esto y lo otro, empezando conflicto que no es necesario, les pedimos a todos que piensen por sí mismos, si escuchan que hay pleito, que hay disgusto en su presencia, creo que no es necesario juzgar antes de investigarlo por completo, en muchas ocasiones se ve que la gente está, pues, haciendo el esfuerzo a los haitianos para entrar a Estados Unidos, los mexicanos están ahí presentes ayudando lo máximo que pueden, de hecho, mi mamá que vive en Caléxico, California, frontera mexical y Baja California, nos ha confirmado el hecho que hay mucho haitiano por toda la frontera y que están largos periodos de tiempos esperando junto a la frontera en las noches, mi hermana me ha platicado de la situación, entonces es muy bonito que al parecer México es uno de los pocos países que recibe a refugiados, no solamente que están bajo persecución basada a corrupción militaria o como a ese tipo de situación o persecución religiosa, pero en este caso México, al parecer, un video que vimos en YouTube, un video noticiero de política, hacía mencionar en el 2009 que México es uno de los pocos países que acepta refugiados, refugiados en relevencia, o como se dice, en refugiados económicos y políticos, entonces esta actitud establecida por el gobierno mexicano es evidencia para decir que no, los mexicanos sí les dan bienvenida a los haitianos, entonces hay que no creer esas mentiras donde dicen que los mexicanos no los quieren, pues no da la casualidad que la ley mexicana los permite estar en tierra mexicana como refugios, entonces basado en la ley, México sí los quiere y les damos la bienvenida y mexicanos hay que comportarnos al máximo que podamos, o sea, es una grandísima oportunidad para demostrar qué tipo de gente puede ser la gente mexicana en tratar a los extranjeros con mucho amor y con la más feliz y agradable bienvenida en el Torah, en el Haftorah, en el Brit Hadashah, es decir, Nuevo Testamento, bueno, lo dije al revés, es decir, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en los profetas, incluso en los Salmos y en el Nuevo Testamento se nos da la instrucción de ser buenos con los extranjeros, porque no tienen a nadie que los defienda, son gente vulnerable, debemos ser buenos con los huérfanos y debemos ser buenos con las viudas, con la gente que está más en necesidad, entonces sí, si los haitianos han buscado refugio en México, hay que apoyar el movimiento y realmente demostrar que la causa que los mismos mexicanos y centro y suramericanos piensan defender, que somos justificados en clamar o desear, clamar tales derechos como permitirnos penetrar la frontera, hay que demostrarnos dignos de esa habilidad al demostrar la positiva actitud a aquellos otros quienes intentan lo mismo, en apoyarlos y en respetarnos unos a los otros y evitar pues caer víctimas, como caer víctimas a las mentiras que otros quieren promulgar, porque si hemos visto en algunas ocasiones que la gente dice, ah, pues los mexicanos no los quieren, mentira porque el gobierno mexicano los acepta como refugiados políticos y económicos y eso indica que el pueblo mexicano está de acuerdo con el movimiento basado a la ley, aunque pueden haber casos independientes en donde se establecen conflictos, pero hay que hacer lo máximo para que esto no sea de esa forma y a continuar, pues al menos siendo un buen ejemplo en el escenario mundial. Con eso finalizamos la grabación, esta presentación, damos gracias a todos. Shalom, rasteferri.